La otra parte que tiene que ver la policía son datos específicos que ya pueden determinar. Mire, observe esa foto y la manera que la persona porta el rifle. Es un militar. Profesional, hermano. Es un militar. Claro que sí. Se sabe desde la demanda que él utiliza para sacar el rifle de la bolsa hasta que hace el primer disparo, que tiene la naturalidad del porte correcto del arma. No está improvisando. De las ráfagas de disparo sabemos que es un rifle AR-15 versión 2. ¿Por qué? La versión 1 era automática, la versión 2 dispara 3 rounds cada vez que se hala el gatillo. Y esa ráfaga inicial es de 3 rounds o lo que se conoce como un burst. Ese rifle, que es este rifle que usted va a ver en pantalla, me da un momentito ahí, Valoy, para bajar la imagen, que es este rifle que usted va a ver en pantalla, pesa 6 libras. Ese magazine, que es el mismo magazine que estaba puesto en el momento que surge el asalto, tiene 20 rounds, 20 balas adentro. Tiene una efectividad máxima a distancia a 500 metros aproximadamente. 500 yardas, 500 yardas, que serían unos 452 metros aproximadamente. De efectividad, él puede llegar a 700 metros sin la misma efectividad, pero con la efectividad de su round, de su calibre, que es 5.56 milímetros, tiene 500 metros de efectividad. Las heridas que este rifle produce en el torso del cuerpo, en su gran mayoría... Imagínate a poca distancia, si tiene esa potencia, imagínate a poca distancia. En su mayoría son letales. Ese round que utiliza, la bala que utiliza ese rifle, es 5.56, y lo que se conoce como full metal jacket, o revestida de metal completo en su punta. Ese metal que se utilizaba, antes era plomo, se descalificó el plomo por razones humanitarias, y se utiliza cobre, con una hendidura en la parte superior de la bala, para crear un vacío de aire cuando se impacta el cuerpo. Por eso la bala... ¿Qué efecto hace eso, Ruskin? Es una hendidura microscópica. No, no, el vacío de aire que tú dices, ¿qué provoca? Es una hendidura microscópica en la bala, cuando la bala va viajando, este rifle dispara una bala que va a más de 3.000 metros por segundo, cuando la bala va viajando, hace una cámara de aire en esa pequeña hendidura, y cuando esa cámara de aire, con esa fuerza y velocidad que viene, da en el cuerpo, tiene el efecto de que no importa que te den el brazo, te va a tumbar. Es un efecto con fuerza. Hace que la persona... Mucha fuerza. Exactamente, es una bala muy finita, y hace eso. Un dato, un dato de último minuto aquí. ¿Cómo tú te mueves con un arma larga? A eso iba a... ¿Cómo tú te mueves en cualquier sitio que no te puedan detectar que tú estás moviendo con esa arma larga? O sale del sitio... Con varias armas largas. O sale del sitio donde hay muchas armas largas, donde están autorizados a tener armas largas, y no son revisadas. Un dato, Iván, compañero. Mira, dependiendo... Eso quería apuntar. Dependiendo la culata del rifle, que es esta parte que usted ve aquí, tienen varias variaciones. Esta parte que usted ve aquí, dependiendo de esa culata, este rifle puede llegar a tener cuatro pies de largo. Bien. Lo menos que tiene son tres pies... Una cosa, Iván. Yo quiero que...